¡Sí! ¡Rompá bala! ¡Pa' que lo use con gana! ¡Rompiendo en sintonía es el Panamix! Abre la puerta y admira, son las dos de la mañana Y no sé por qué no me deja sentar, oye Claro que llego tarde, no sé dónde me quedé Ábreme la puerta que ya amanece ¡Rompé bala en mi corazón! ¡Eh! ¡Ya! ¡Sala como a mi se mira! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Sálvame! ¡Ah! Sé que soy el tipo que tú prefieres Solo tengo ojos para ti El amor perdura cuando es así Cuando yo borracho me voy con otra Sabes que yo solo te quiero a ti Ábreme la puerta, ¡Hola mami! ¡Rompé bala en mi corazón! ¡Eh! Todo va a mí ya ira Todo va a mí ya ira Todo va a mí ya ir ¡Es! ¡Mira! ¡Mira! ¡A páname! ¡Wa! ¡Pa' a paz! ¡Panamix! ¡Eh! 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 ¡E¹! ¡La! ¡Ala! ¡La! ¡Ay! ¡Ya! Mentira, mentira, quién te lo va a querer Mentira, mentira, te pillé, te pillé mamá Claro que te pillé, claro que te cogí Vendrás a mí, no me pago, pero ya mi corazón no se acordará de ti Mentira, mentira, quién te lo va a querer Mentira, mentira, te pillé, te pillé, te pillé mamá Adiós, que seas feliz, no esperes más por mí Si el tiempo ya pasó, fin del cuento, lo tuyo se terminó Ahora, camina y cógela La golita, mami Mentiritas conmigo no, si tú te fuiste, esto se acabó Mentiritas conmigo no, fin del cuento Ahora el que manda soy yo Mentira, mentira, te pillé, te pillé mamá La gente anda diciendo por ahí Que te pillé, te pillé, te sorprendí Mentira, mentira, te pillé, te pillé mamá Ay, es lo que dice la niñita de la esquina Es lo que dice Margarita y mi vecina Que tú, mentira, mentira, que de qué Te pillé, te pillé, te pillé Ya se comenta en tu casa Que ayer te acogió Roberto Y hoy te pilló Tomasa Mira, como vengo Mira, como vengo Vamos a Te pillé, te pillé Te he vuelto Después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños y ganchos pequeños Encima del amor Y hoy te encuentro con la misma decisión De darte a otro Cuando piensas que el despecho es la venganza ideal Te he vuelto Después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños y ganchos pequeños Encima del amor Y hoy te encuentro con la misma decisión De darte a otro Cuando piensas que el despecho es la venganza ideal Te he vuelto Después para ser sincero La esperanza niega, la chiste y la queja Te vamos del dolor Y me encuentro con la sensación de amarte siempre De darte hoy como ayer Más allá de la muerte Te he vuelto Te he vuelto Y me encuentro a ser sincero Te he vuelto Te he vuelto Prestame atención Hoy te quiero hablar Se te nota la tristeza No lo aguanto más Me hace daño amor Que llegues a pensar Aunque sea de a poquito Que todo fue verdad Mira, me llame otra vez Dime cuánto crees lo que dice Aquella gente cruel Que solo intenta separarnos Y tú lo sabes bien Voy a demostrarte cuál es el tamaño de mi amor Y solo siénteme Y solo siénteme No permitas que la duda Nos pueda vencer Cuando se ama de esta forma No queda nada que perder Si tú y yo podemos dar Más de lo que ha sido hasta hoy Y solo siénteme Vas a ver que nuestro amor Es fuerte y quiere florecer Echa a un lado las palabras Que te hacen daño corazón Venga, abrázame y no temas Y solo siénteme Y solo siénteme Que me llame Insaciable Solo dice La verdad Porque mi alma Vanidosa Jamás se cansa de amar Que me llame Apasionado Y solo dice La verdad Que te siento Cada instante Cuando estoy enamorado Insaciable Compañero Insaciable En el amor No ha nacido Que me quite La locura De entregar A otra piel Mi calor Insaciable De tu cuerpo Sin medida La pasó Nadie puede agarrarme El derecho De entregarme Insaciable ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? No lo olvides Mami Es el Panamich ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? Insaciable compañero Insaciable 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 En el amor Es que no resisto La tentación De amar Cuando se presenta La oportunidad Insaciable compañero Insaciable 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 En el amor Haciendo juegos Prohibidos Si el amor Yo me lo digo Insaciable compañero Insaciable En el amor Así fuera un botán En erupción Así lo hay Toda mi pasión Es el Panamich 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 Amor Amor No hieras más Mi vida Amor Rebelde Ojos Claros Amor Que jamás Han escondido Llamándome El Calimario Amor No hieras más Mi vida Tus misterios Tus Tus Enfados Recuerda Que Te amo Por amor De ti Yo quiero ser Soy Arena Del desierto Voy Volando Con el viento Soy Quien va a vestir Tu cuerpo Voy Con ti Fiel Y me aliento Voy Cercando Tu cintura En La Perreta En Oscura Que Solíamos Amarnos Solamente Con miradas Ven Ven Que quiero amarte Ven Ven Que quiero amarte Ven 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 Ve lo que siento Cosas que oculte Por miedo Ven Ven Que quiero amarte Ven Ven Que quiero amarte Ven Ven Ve lo que siento Cosas que oculte Por miedo Por miedo Ven 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 Que quiero amarte Ven Ven Que quiero hablarte Ven Mi amor Ve lo que siento Cosas que oculte Por miedo Panamix 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 Barranquillero Que hoy ha arrebatado Barranquillero Barranquillero Que hoy ha arrebatado Barranquillero Es tiempo de tributar Un homenaje sincero Al bailador Barranquillero Por ser este Es muy singular Pues si sabe disfrutar De la rumba Como nadie Y no hay quien Le tumbe el plantel Cuando se trata De gozar Barranquillero Que camina Arrebatado Barranquillero Barranquillero Que se viste Arrebatado Barranquillero Tu rumbeas Todo el año Todo el año Sin parar Después Cosas en diciembre También En precarnaval El festival Va llenado Que nunca Lo dejas pasar Y te tomas Todo el ron De la fiesta Patronal Vamos a Panamix Este cantar Es para ti Barranquillero Barranquillero Que baila Arrebatado Barranquillero Aquí Pa' que lo goce La fori Barranquillero Que goza Arrebatado Barranquillero Aquí Azúcar Este cantar Es para ti Barranquillero Barranquillero Que camina Arrebatado Con salabanda Ella sale Todos los lunes Ocho en punto En la mañana Y los hombres Siempre miran Uno a uno La ventana Y ya se acabó La calma Nadie quiere Trabajar Todos ellos Se preguntan A quien Ella escogerá Mi vecina Mi vecina Ella sabe Lo rica Y lo buena Que está Mi vecina Mi vecina Ella sabe Lo rica Y lo buena Que está Porque entra Y sale Porque entra Y sale Porque entra 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 Y sale Y yo no sé A dónde va Mi vecina Mi vecina Mi vecina Yo sé que lo que tiene es a negra cuando camina Mi vecina Mi vecina Mi vecina Con su camina mi corazón me domina Mi vecina Mi vecina A todo el mundo ponen nervios en la esquina Mi vecina Mi vecina No sé que tiene que todo el mundo fascina Que entra y sale Mi vecina Mi vecina Que entra Y me dada Entra y sale Que entra y sale Te quiero tanto Mi amor, amor Que no es posible Mi amor, amor Y ahora que vayas Mi amor, amor Y que me digas Que lo nuestro terminó Si tú te vas No pasarán las horas Ya no saldrá la luna Si tú me dejas solo Si tú te vas Si tú te vas Si apagara mi llama Me matara el silencio No habrá nada de nada Es el Panamix Si tú te vas Si tú te vas Si apagara mi llama Me moriré de dolor Si tú te vas ¿Cómo es posible que digas Que lo nuestro termina? Si tú te vas Si tú te vas Solo solito me quedaré Si tú te vas A nadie más yo querré A nadie más amaré Si tú te vas Mi amor Cerraré las puertas Al amor Y nunca más le abriré Ay no te vayas mi nena No te vayas Me quedaré muy solo Sin tu presencia en la cama No te vayas De tristeza lloraré Ya no habrá nada de nada No te vayas Yo seguiré con mi llanto Pues mi pena no se acaba No te vayas Mami no te vayas No, no te me vayas Quédate No te vayas Panamix 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 Cuando rozé tus labios Por primera vez Cambiaste mi vida Por completo Contigo aprendí Amar y mucho más Demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste Amame No me olvidaré No me olvidaré No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos Allá En aquel lugar Amor Volverás 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 Te amo Y si fui yo Perdóname Y conmigo El espíritu No me olvidaré No me olvidaré Y es que por ti aprendí a luchar No me olvidaré No me olvidaré Amor Y no es raro que discutamos Es normal, por eso me cuesta vivir sin ti Si único que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Toda te amo Y si fui yo Ella me entregó su cuerpo En una noche cualquiera Luego abandonó mi puerto Como un barco de vela Ella me detuvo el alma Un reloj sin vanecillas De repente estaba solo Cuando amanecía Todo se cambió esa noche Hasta el color de las estrellas Todo fue tan diferente Por ella ¿Por qué te fuiste? Socio, pero búscala Y no dejas de huellas Me vuelvo triste No encuentro tu silueta Desde la noche llena Luz que se desaparece Amor que se va y no vuelve Pero que me sube al alma Como un fuego que crece Y yo te sigo soñando Procurando que aparezca Ese amor que me hace falta Ese amor que me alimenta Todo se cambió esa noche Hasta el color de las estrellas Todo fue tan diferente Por ella Porque te fuiste Venga, tú te quieres casar Y no dejas de huellas Me vuelvo triste No encuentro tu silueta Desde la noche ayer Y no dejas de huellas Wow, ma Julio Bols Claude Touch Bueno Rompiendo en sintonía Es el Panamix ¿Cómo podrán disimular? Si tu recuerdo me hace daño Como quisiera evitarlo Llevo una pena tan honda Que no puedo ya ocultarlo ¿Cómo podrán disimular? Si tu recuerdo me lastima ¿Cómo quisiera evitarlo? Y no sé cómo arrancarlo Sé que nunca, nunca Te podré olvidar No habrá por madre Poderte liberar Y otros labios Ardientes al pezal Por locura Sé que no Pueden consolar Como el río Cuando va Luzando el mar Y lo espera Ya en el fondo Otro lugar Sé que arriba en el cielo Brillará Nubes blancas Que más tarde llorarán Para mí Es difícil Volver a enamorarme así Volver a ilusionarme así Volver a fracasar así Y verme Con el alma vacío Con el alma vacía Con el alma vacía Sin noche Y sin día Sin vida mía Muy difícil Volver a enamorarme así Volver a encapricharme así Volver a obsesionarme así Y verme como estoy Con el alma vacía Sin noche Y sin día Sin vida mía De tasas que pasaron por mi vida, fuiste tú que por mí acabó Imposible amor, imposible amor, que tuve castillas que viene pegado con ese invento dolor De tasas que pasaron por mi vida, fuiste tú que por mí acabó ¡El agua! ¡Eh! ¡Panamix! 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 Yo no te puedo olvidar, porque me uniste es el agua, que vaya tu timidez Más abajo en la quebrada, hay algo que hace vibrar, no la ensucia si está clara El agua baja de allá, para limpiar y te sana ¡Y hábamo lo que está en el agua, el guión del charco! ¡Oh, qué are lo sé! ¡El agua! ¡Eh! ¡Ah! El manantial de tu boca, ata fresca que provoca Que estupian con un vaso dago, que acá ni si se le antoja Tus ojos en la noche, luz de plata que te duerme Derriba el filo del río, pero aunque si me estremece Agua Yo no puedo olvidar, yo no puedo olvidar, agar Ay, esa agua me dice Agua, agua fresca alimentada Agua, 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 agua Ay, esa agua me dice Me dice tú, el agua, agua fresca alimentada Y cariño que abandona del destino sigue contigo Y sigue contigo Me dice tú, el agua, agua fresca alimentada Y yo te canto para que comprendas que yo te quiero Entra de mami, mami, consuelo Y oloró Agua, agua fresca alimentada Oye, Jenny Agua Agua, agua, agua Agua Es el panamix Agua 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 Rompiendo en sintonía es el panamix Enciéndelo 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 Que te acaricia Y te dejan toca Oye, mamita Y queriste tú Agua Agua fresca alimentada Agua El agua Sal 128 Yudoro Agua